Hola, ¿qué tal? En este ejercicio, en este problema, veremos aplicaciones de las definiciones de corriente y un poco de carga. En esta sección de vídeos que son problemas de ejercicios de carga, corriente, tensión y potencia a nivel ingeniería. Y presentamos el siguiente problema. La corriente de la figura, bueno, no tenemos aquí la figura, pero está dada por esta corriente de aquí, esta función de corriente, amperios para instantes menores a cero de tiempo. Y para instantes mayores a cero en el tiempo, está dada por esta función. Determinar, primer inciso, vamos a determinar aquí varias cosas y lo primero es determinar la corriente en el instante menos punto 2 y la corriente en el instante punto 2. Para esto hay que entender lo siguiente, para el primer inciso hay que entender que la definición de la función que tenemos aquí prácticamente es una función a trazos, es decir, para que la corriente exista, debo de hacerle caso a esta función, siempre y cuando los instantes sean menores a cero. Y entonces, para la otra corriente, para la otra función, esta de aquí funciona siempre y cuando los instantes sean mayores a cero. Por lo cual, si quiero evaluar una corriente, por ejemplo aquí, la primera I sub 1, en el instante menos punto 2, me doy cuenta que el tiempo es negativo, entonces significa que debo de emplear esta función de aquí en azul. Entonces vamos a hacerlo, sería I de menos punto 2 y únicamente hay que sustituirlo en la función que tenemos aquí, 3 exponencial a la menos 5 por menos punto 2. Ahí está. Aquí nos vamos a dar cuenta que me da menos 5, menos por menos más y 5 por punto 2, pues me da la unidad. Entonces me quedaría algo así, de esta manera. Entonces esto me va a quedar así, menos 2 más 3 por exponencial. Si hacemos todo esto, si hay que poner aquí exponencial por 3 y luego restarle 2 unidades, esto nos da como resultado lo siguiente. Voy a ponerlo aquí. Si lo metemos correctamente en calculadora, nos va a dar 6.15 amperios. Ahí está. Esta sería contestando para el instante de menos punto 2. Ahora vamos a hacerlo para el instante ahora de punto 2. Como ahora es positivo, entonces necesito la función que corresponde a tiempos mayores a cero, que sería esto de aquí. Entonces pondríamos I en el instante de punto 2, sería igual a esta función, que le correspondería a menos 2 más 3 exponencial a la 3 por punto 2. Entonces 3 por punto 2 me daría aquí, pues punto 6 y habría que hacer esto exponencial a punto 6, el resultado multiplicarlo por 3 y finalmente restarle este 2 que está acá. Al hacer toda esta operación te das cuenta que el resultado te debe de quedar como 3.46 amperios aproximadamente. Esto sería la corriente en el instante punto 2. Y ahí tenemos las primeras dos respuestas del primer inciso a determinar estas corrientes. En el siguiente inciso de este problema nos dice ahora determinar cuándo la corriente o los instantes donde la corriente equivale a cero. Para esto, como tenemos aquí la función de la corriente en el tiempo, vamos a ver en qué caso se da esta situación. Entonces, ¿en qué casos la corriente prácticamente vale cero? Vamos a ver. Entonces voy a tomar la primera función que es esta, la de I de T, voy a poner igualarla a cero. Igualamos a la función de la primera función de corriente, ahí está. Y vamos a despejar T para saber en qué instantes la corriente vale cero. Entonces aquí el despeje sería este menos 2 que está restando, pasa aquí sumando. Tienes esta función. Este 3 que está multiplicando pasaría aquí dividiendo. Así. Ahora, tienes una exponencial. Para despejar exponencial hay que aplicar logaritmos naturales a ambos lados, ya que es la operación contraria. Te va a quedar lo siguiente. Logaritmo natural de 2 tercios y aquí logaritmo natural con exponencial se simplifican y te queda nada más el menos 5T. Finalmente el menos 5 está multiplicando, pues va a pasar aquí dividiendo, menos 5. Ahora, para despejar aquí ya, fácilmente despejable y vas a poder encontrar ahora sí un instante en el tiempo, en donde la corriente vale cero. Sería logaritmo natural de 2 tercios, te va a dar un resultado negativo. Entre este negativo te va a quedar ahora sí un positivo. Y el positivo que nos da sería aproximadamente lo siguiente. Punto 0.81 segundos. El resultado de hacer esto de acá. Entonces, en este instante estamos encontrando que la corriente vale cero para la primera función. Para la segunda función hay que hacer lo mismo. Vamos a ver ahora en qué instante nuestra corriente también vale cero. Entonces hacemos lo mismo ahora con la segunda función. Vamos a hacerlo. Lo hacemos aquí, sería 0. Esto es igual a menos 2 más 3 exponencial a la 3T. Y nuevamente hay que despejar el tiempo. Este menos 2 pasa aquí. Ahí está. Pasa sumando. Nuevamente este 3 que está multiplicando pasa aquí dividiendo. Y luego hacemos lo de los logaritmos naturales también. Va a quedar logaritmo natural de 2 tercios. Y esto es igual a... Y aquí tendríamos otra vez logaritmo y exponencial. Se cancela y nada más te quedaría el 3T. Entonces date cuenta nuevamente que el 3 está multiplicando, pasaría dividiendo. Y ahí está. Vamos a ver. Entonces aquí significaría que al hacer esto, vamos a ver cuánto nos da. Nos va a dar un número negativo si te das cuenta. Vamos a hacerlo. Logaritmo natural de 2 tercios te da un negativo y eso lo dividimos entre 3. Me va a quedar aproximadamente menos .135. El tiempo es igual a menos .135. Ahora, vamos a ver si esta respuesta de aquí son segundos. Tienen sentido de acuerdo a las funciones. Como están divididas en trazos. Es decir, mientras que para esta función que realmente funciona para... O sea, esta función existe para cuando los instantes son negativos en el tiempo, me entregó que esta función solamente es 0 cuando el tiempo es positivo. Por lo tanto, no podría ser así. Es decir, este periodo de tiempo no podría cuadrar para esta función porque esta función únicamente la graficas en el lado negativo del tiempo. Mientras que para el lado positivo del tiempo te queda esta función, y también esta función te arroja que el instante donde la corriente es 0, pues es un tiempo negativo. Lo cual tampoco concuerda porque esta función únicamente se va a graficar para instantes mayores al tiempo. Por lo tanto, los instantes aquí estarían... no concordarían con la naturaleza de las funciones. Por lo tanto, en ningún instante la corriente vale 0. Ahora vamos con el último inciso C, que es el más interesante. Ya que nos permiten, o nos dicen, determina la carga total durante el intervalo o en el periodo de menos .8 hacia .1 segundos. Entonces, este concepto es muy importante. Y de hecho, debes de recordar la definición de corriente con respecto a la carga. Ahora, recordemos que la carga, por definición, la corriente es la velocidad de la carga con respecto al tiempo. Esto es una derivada de carga con respecto al tiempo. Esto es la definición de una corriente, de una función en la corriente, del tiempo. Ahora, si nosotros aplicamos un poco de diferenciales aquí, nos damos cuenta que el diferencial aquí lo podemos poner. Y entonces, si nosotros, en este caso, integramos ambos lados, la integral de diferencial de carga sería la función carga. Y la integral, entonces, de la corriente, de la función corriente con respecto al tiempo, en diferencial del tiempo, me va a dar la función carga. Por lo tanto, aquí tenemos corriente, si aplicamos una integral, tendremos la función carga. Y podemos obtener la carga total si evaluamos desde los instantes, del instante A hasta el instante B. Pero, hay que recordar que estas funciones son dos. Entonces, debo de integrar cada función desde el instante donde me lo piden hasta donde prácticamente la función se cuadra, que sería en el instante 0, que es donde existe la separación. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo en una aproximación interesante. Entonces, ya quedamos que lo que vamos a hacer es una integral. Y lo que obtendremos, pues, será la función carga. Entonces, la carga, vamos con la primera función, sería esta. Sería menos 2 más 3 exponencial a la menos 5t. Ahí está. Todo esto es diferencial del tiempo. Y ahora el instante. Recuerda que esta función, te funciona para los valores negativos de tiempo. Entonces, puedo empezar de A a B, que sería de menos 0.8. Así. Pero no puedo ponerlo hasta punto 1 porque este es un valor ya positivo en el tiempo. Debo de ponerlo hasta donde la función alcance a existir, que de hecho son para valores inferiores a 0. Entonces, puedo poner justo en el 0. Así. Para una aproximación mayor. Y listo, procedemos a integrar. Hay que integrar dos términos. Este y este. Por lo tanto, sería integral de... Bueno, voy a ponerlo utilizando las reglas de integración. Sería menos 2. Es menos 2 integral del diferencial del tiempo. De menos punto 8 a 0. Y luego sería más 3 integral de exponencial a la menos 5t. D, diferencial t, de también de menos punto 8 a 0. Entonces, vamos a ver cómo nos va a quedar la carga. Sería aquí. Menos 2, integrando, sería menos 2 y sería t. Y hay que evaluarlo de menos punto 8 hacia 0. Y aquí, integrando esta. Bueno, recuerda que esta es una integral exponencial. Entonces, esta se resuelve utilizando un cambio de variable. Y haciendo el cambio de variable, te va a quedar lo siguiente. No lo voy a profundizar aquí. Rápidamente sería la siguiente forma. Sería 3 exponencial. Este, menos 5 pasaría aquí abajo. Por eso hizo un cambio negativo. Entonces, me quedaría así. Menos 3 quintos. Y sería exponencial a la menos 5t. El resultado. Y esto se evalúa de menos punto 8 hasta 0. Ahí está. Entonces, esto es lo que hay que resolver. Esto sería menos 2t. Evaluado sería menos 2. Primero la función aquí. Tería el límite superior, menos 2 por 0. Pues ya no me va a quedar nada. Entonces, el 0 no hace falta evaluarlo. Pero, el menos punto 8 sí. Sería menos por menos, me daría más. Sería 2. Y en lugar de la letra t, meteríamos ahora sí el menos punto 8. Ok. Y ahora hagamos esta. Sería menos 3 quintos. Y sería exponencial. Primero, el límite superior que es 0. Sustituyendo el 0 aquí, me quedaría menos 5 por 0. Me quedaría 0. Ahí está. Y luego sería menos, menos el siguiente valor que me cambiaría a más. Sería más 3 quintos. Exponencial. Y ahora sustituyendo el límite inferior. Menos punto 8 por menos 5, me va a dar 4. Exponencial a la cuarta. Así nos va a quedar. Y ahora sí podemos evaluar ya todo eso. Vemos aquí que el exponencial a la 0, todo el número elevado a la 0 me da 1. Y solamente tendríamos a hacer todas estas operaciones. Espero que me quepa el resultado. Vamos a ponerlo hasta aquí abajo. Ok. Voy a hacer la cámara un poco más abajo para expresar nuestro resultado. Vale. Entonces, haciendo esto, acá me daría 2 por menos punto 8, me daría menos 1.6. Haciendo todas las operaciones. Y luego hay que hacer esto de aquí. Que sería el exponencial a la cuarta. Entonces pondrías exponencial a la cuarta. Y luego lo multiplicamos por 3 quintos. Ya que tienes esto, este resultado, le restas menos 3 quintos. Y luego le vas a restar menos 1.6. Y tendríamos un resultado que me da en calculadora de 30.50. Entonces, aquí está la carga acumulada únicamente en el instante negativo. Es decir, de menos punto 8 a 0. Me falta de 0 a 0.1 para poder deducir toda la carga total. Al final, tienes que sumar los dos resultados de tu carga. Puesлушa, vamos a ver. Seguir una línea que estética. Solでは, vamos a ver. Y entonces, vamos a ver.